Las mujeres ansían este momento, las muchachas adoran escuchar sus historias. Ahora llega el aire de encendidos en la tarde, él, sí llega él, llega el gran Gerardo Tatoian y sus tatografías. ¿Cómo estás tú? Gracias chicos, la tatografía de hoy se puede llamar perfectamente ¿Qué hacer frente a los idiotas? ¿Qué hacer frente a los idiotas? Porque estamos a horas de la elección en Estados Unidos y realmente todo gira en torno a eso. Hoy hay una frase de Juan José Millás, un escritor español, que me parece que sintetiza la idea. Dice, lo increíble de las elecciones en Estados Unidos es que toda la discusión gira en torno a lo idiota que es Trump. A lo idiota que es Trump. Y todos se preguntan realmente si un candidato puede ser más idiota que Trump y si un hombre tan idiota como Trump puede convertirse en presidente de Estados Unidos. Y estamos a un día de que lo sea. Y sí. Estamos a un día de que un idiota como Trump sea efectivamente presidente del país más poderoso del planeta. Es xenófobo, hipócrita, falso, manipulador, misógino, se jacta de su propia ignorancia, celebra la ignorancia ajena. Eso es un idiota. Idiota de toda idiotez. Ahora, ¿cuál es el problema con los idiotas? El problema con los idiotas es que no es posible discutir con los idiotas. No es posible escuchar ideas frente a idiotas, menos que menos debatir ideas o proyectos. No es posible pensar frente a un idiota. Los idiotas hacen que solo vea su idiotez. Los idiotas cuando aparecen dan la sensación de que gobiernan todo porque idiotizan todo lo que tocan. Por eso es tan difícil y tan inexplicable la pobre elección que venimos viendo en estos meses de cara al nuevo presidente de Estados Unidos. Hillary Clinton, dicen todos, solo puede apelar a un argumento frente al idiota. Decir que es menos idiota que Trump. Y luego esperar a que la gente decida si vota al idiota o a la no idiota. Es verdad. Todo queda eclipsado cuando aparece un idiota. Y Trump, como se dice, envenena toda la campaña con su idiotez. ¿Por qué digo todo esto? Porque no podemos evitar mirarlo a Trump. Es candidato a presidente de los Estados Unidos. Está a un día de convertirse en presidente de Estados Unidos o de no hacerlo, por supuesto. Está todavía cerrada la elección. Pero sea algo que es indudable es que no podemos evitar hablar de Trump o estar pendientes de Trump o seguir a Trump para ver qué es lo que hace o qué es lo que deja de hacer. Porque se puede convertir en un... Ya es un hombre muy poderoso y puede ser tal vez el hombre más poderoso del planeta. Ahora, yo me pregunto y los invito a todos ustedes a que nos preguntemos. ¿Es necesario, y viniendo acá a la Argentina, a nuestros pagos, ¿es necesario prestarle tanta atención y poner tanto énfasis en los idiotas políticos marginales de nuestro país? A Trump no podemos evitarlo. Puede ser el hombre más poderoso del planeta. Pero, ¿es necesario prestarle tanta atención a políticos marginales de nuestro país que no dejan de expresarse como idiotas? Yo lo vi el fin de semana a Vudú con las patas de Puerto Madero depositadas un ratito en la fuente peronista de Plaza de Mayo. Ni hablar de lo que escuchamos de Miguel Esteche diciendo que puede aparecer muerto el juez que se anime a meter presa a Cristina. Y digo, ¿vale la pena prestarle atención? ¿Vale la pena detenerse demasiado tiempo en semejante idiotez? Bastante tenemos con los idiotas inevitables. Evitemos a los idiotas inútiles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!